Música Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hoy vamos a tener una de esas historias que nos enseña a entender que no hay barreras, no hay límites, son solo mentales. Esta es la historia de Jason Aristizabal, héroe CNN. Vamos a dialogar con Brian Rachid, un experto en marketing digital, que nos contará cómo hacer una campaña muy efectiva utilizando una red social como es Facebook. De la responsabilidad social a la sostenibilidad. El tema con Lina Alvarado hoy, hablando de comunicaciones más integrales. La logística y el transporte son temas vitales para la competitividad de las empresas, de las regiones y los países. Vamos a hablar el caso de Holanda y lo que tiene para enseñarnos a los países latinoamericanos. Facebook se constituye en una plataforma muy interesante para potenciar una marca personal o empresarial. De eso vamos a hablar con Brian Rachid, que nos acompaña acá en Negocios en tu Mundo. Bienvenido, Brian. Muchas gracias por tenerme acá. Empecemos a hablar sobre esa plataforma que ha cobrado una vigencia y mucha fuerza últimamente. Sí, es que en ese momento si tú estás montando una empresa o si ya tienes una empresa, si eres un emprendedor o empresario, no importa, la herramienta más buena en el mundo en este momento es Facebook Advertising. Punto, final de la historia. Entonces, si tú no estás usando Facebook Advertising, si tú no tienes una página de figura pública, un fanpage, tú estás perdiendo la oportunidad más grande del mundo para monetizar con tu experiencia. Bueno, muy bien. Entonces, ya tengo, ese sería entonces el primer paso en la estrategia, tener una fanpage o una página de figura pública. Número uno, todo el mundo que está mirando aquí, si no tienes, por favor, esta noche tienes que empezar con una página de Facebook. Claro, porque dijimos, el perfil es el personal y temas familiares. Para temas de negocios existen esas herramientas. Y también, lo que muchas personas no saben es que si tienes una página personal, no puedes hacer pautas. Y eso es súper importante porque el nivel de sofisticación, de segmentar en ese momento con Facebook profesional es impresionante. Y ahora, con una página personal, tú solamente puedes alcanzar a entre 1 y 3% de tus amigos. Y eso es un número súper, súper, súper bajito. Claro. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar ese emprendedor, o digamos un emprendedor, qué estrategias debe definir. Ya, creó la plataforma. ¿Cuál es el paso siguiente? Número dos, tiene que tener contenido. O sea, en ese momento todo el mundo quiere usar Facebook para vender cosas. Pero si tú estás usando tu página profesional solamente para vender una cosa, vas a perder. Te lo juro que vas a perder. En ese momento hay una diferencia muy grande entre las ventas y la marca. Y tiene que ser los dos. Las ventas obviamente son importantes si quieres tener una empresa. Pero si no tienes una marca personal, todo el mundo está ofreciendo los mismos productos, servicios, ideas que tú estás ofreciendo. Entonces, la diferencia que tú puedes tener es la marca personal. Entonces, paso número dos es empezar a crear una cosa de contenido. Entonces, aquí decimos que en esa estrategia de contenido, es contenido que no se vea comercial, sino contenido que realmente agregue valor. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es mi producto? ¿Por qué lo empecé? ¿Cuál es mi por qué? Y tienes que pensar en dos cosas. Número uno, ¿cuál es tu por qué? De hecho, tres cosas. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es el por qué de tu audiencia? ¿Y dónde está la atención de tu audiencia? Porque si tienes un producto que es buenísimo, pero la atención de tu cliente potencial o tu usuario final está por Snapchat, y tú estás poniendo toda tu energía en LinkedIn, estás perdiendo. Así que piensa en, ¿quién es mi cliente potencial? ¿Dónde está la atención de ellos? Y, más importante, ¿por qué están poniendo su intención ahí? ¿Cuál es su razón por la cual ellos están ahí en esa plataforma? Brian, para el caso de Facebook, que es el tema principal hoy, ¿cuáles serían los formatos más adecuados? Porque nos han dicho siempre que cuando hay imágenes o cuando hay video, es mucho más llamativo que si solo hay texto. 100%. Video en ese momento, si te sientes cómodo en frente de una cámara, por favor, monta video después de video después de video, porque el video en ese momento es el más cautivador. Quizás una de esas conferencias que tocan el alma son la de Jason, por ejemplo. Es como la de Jason, una persona que cuenta desde su testimonio ¿por qué le tuvo que pasar esto en la vida? Y que ya le entendió a Dios que esto no era una maldición, sino por el contrario, lo necesitaba para algo muy grande. Pues quienes me conocen saben que tengo un niño que no veía, no escuchaba, no sentía, no se movía, y que ahora ve, escucha, siente y camina. Y entenderán un poco este rostro como está en este momento de tanta emoción, de verdad, Jason, que con tu testimonio estás movilizando a muchas personas que quieren que estos niños y niñas salgan, como tú lo dices, de esa tragedia escondida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, qué emoción escucharte. Y bueno, no, yo lo que hago es, primero, contarle al mundo lo que hacemos y en ese contarle al mundo es llevarle un mensaje de esperanza ahora a la gente, un mensaje que sí se puede, un mensaje que no podemos ponernos límites, un mensaje que vale la pena soñar y que vale la pena luchar por los sueños. Entonces, esa es la labor que yo hago, esa es la tarea que yo hago. Jason, llegar hasta acá, usted lo mencionaba hace un momento, fue gracias a que tuvo una mamá que le dijo, Jason, así te caigas de la bicicleta, yo te pongo dos blue jeans y dos buzos, ¿cómo era? Sí, 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 lo que yo he contado es el ejemplo de mi mamá, ¿no? Una mujer entregada, negada, una mujer que me enseña a luchar, a persistir, y el día que yo, el día que a mí se me ocurrió aprender a manejar bicicleta, pues todo el mundo me decía que yo estaba loco, que yo no iba a ser capaz, y mi mamá era la única que me decía, sí puede, sí voy a ser capaz, y claro, yo todos los días me caía, me raspaba en el intento de aprender a montar bicicleta, mi mamá lo único que se le ocurrió en ese momento era ponerme dos sacos y dos blue jeans para amortiguar el golpe, y ese es el ejemplo, ese ejemplo de mujer de que a ti nos dice, no, no puede, no, no lo haga, no, qué miedo, no, al contrario, vaya e inténtelo, entonces ese es el ejemplo de mamá, esa es esa mamá y esa es la representación de tantas mujeres espectaculares del mundo que uno se siente feliz de ese papel de mamá de parte de las mujeres. ¿Qué es inclusión para Jason hoy, héroes CNN? Bueno, inclusión es no poner límites, no cerrar puertas, no poner barreras, no etiquetar, no señalar, entonces inclusión es todos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, tenemos diferentes formas de llegar a la meta, pero todos llegamos. y hoy en negocios me encuentro con Alba Rocío Rueda, ella es la directora de Asocoldro, quizás uno de los gremios más importantes e impactantes del país porque estamos hablando de 4.700 afiliados y 7.200 droguerías, de ahí vemos, digamos, como el impacto que viene llevando desde hace 33 años, pues bienvenida a negocios, qué bueno tenerla acá. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos permite charlar y conocer un poco de todo lo que estamos haciendo frente a un gremio que efectivamente, como usted lo ha dicho, es un gremio de los más grandes que tiene el país, se trata del gremio de los droguistas detallistas, estamos presentes en todos los municipios de Colombia, en los 1.123 municipios, ahí donde no hay un médico o una enfermera, hay un droguista. Pues Alvaro Sido viene con toda una trayectoria directora del Fondo Nacional de Estupefacientes y también durante 20 años en el Ministerio de Salud. ¿Ese conocimiento, cómo hoy le permite llegar a liderar temas tan importantes que tienen que ver con problemáticas del sector? Sí, mire, es para mí afortunado haber tenido esa experiencia de conocer, específicamente en el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es el ente del Estado colombiano que maneja los medicamentos en monopolio y ahí tuve la oportunidad de conocer el gremio, de interactuar en las diferentes reuniones, en las asambleas y de ejercer inspección, vigilancia y control a los droguistas. Hoy estoy de este lado en la parte donde padezco esas auditorías cuando veo que no hay uniformidad en los criterios de parte de los auditores. Bueno, pero esta es una de las problemáticas que justamente estamos aquí convocados o hemos convocado a todos los droguistas de la regional Antioquia para evaluar toda esta temática, toda la problemática que enfrentan los droguistas del país. Hay diferentes dificultades que hoy enfrenta el gremio. Una de ellas es la venta de medicamentos por internet en bodegas que quizás no se controlan. Cuéntenos un poco sobre cómo ese mercado ha venido cambiando y cómo ustedes como gremios se están fortaleciendo. Bueno, efectivamente la venta de medicamentos por internet es una situación que nos preocupa porque desafortunadamente no se hace un control sobre estos depósitos. Sencillamente la persona monta una página ofrece un producto que para cuando el producto es a ver equipos ropa calzado no pasa absolutamente nada sino hay un control de esos depósitos. En el caso de los medicamentos nosotros estamos exigiendo a los entes de control que se hagan esos controles. queremos saber en qué cumplimiento de la normatividad tienen estos depósitos. Ustedes bien saben que las droguerías están muy controladas tienen que tener mucha sepsia mucha limpieza además tener un dispensador al frente que debe ser regente en farmacia o expendedor de medicamentos tienen que estar habilitados formados capacitados y estas ventas por internet esto no se da. Entonces es una situación que nos preocupa y que ya le hicimos la consulta a nuestros requerimientos a los entes de control como el INVIMA. Logística y transporte son dos aspectos fundamentales para la competitividad de un país y hoy vamos a hablar sobre el tema de Holanda que es un referente mundial en esos dos temas. Pues bien hemos invitado a Negocios en tu Mundo a Ian Willen Bombo Coven que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio colombo-holandesa. Le damos la bienvenida y le vamos a preguntar por qué estos dos factores son tan vitales. Holanda siendo un país tan pequeño Holanda es una de las grandes economías en el mundo es un país muy competitivo y yo creo que también justo es porque Holanda ha sabido aprovechar su ubicación geográfica para convertirse logísticamente en la puerta de entrada a Europa y a gran parte también de Norte África también de Medio Oriente. Entonces Holanda la logística es tan importante porque permite a Holanda ser el país que hoy en día es sin logística y sin ser un puente logístico para el resto del mundo Holanda no sería el país que es. Hay un tema Ian Willen que tiene que ver con la multimodalidad que se habla que es muy importante que los países exploten esos diferentes tipos de transporte de manera integral. ¿Qué nos cuenta al respecto? ¿Qué es el multimodalismo en Holanda? Yo generalmente algo que me parece una filosofía muy interesante es que en Holanda cuando ya no hay otra modalidad que la vía o la carretera es el momento de utilizar la carretera pero mientras que tú puedes utilizar ferroviario ríos el mar siempre en Holanda la preferencia va para utilizar una de las otras modalidades y el último recurso o la última modalidad es la carretera que es la que complementa los demás y algo que por ejemplo uno también siendo holandés en la vida diaria en Holanda se da cuenta de este multimodalismo es parte de la realidad diaria pero por ejemplo algo que siempre me llama mucho la atención en Holanda como hay mucho transporte fluvial los barcos de transporte fluvial generalmente tienen textos a su lado y por ejemplo dice aquí va un trancón de 18 camiones entonces esto es también una forma de hacer que la gente también se da cuenta del multimodalismo porque uno ve los barcos ve el río pero realmente no se da cuenta de las grandes ventajas que tiene un multimodalismo y con textos tan sencillos como aquí va un trancón de 18 camiones yo creo que son formas muy buenas de creer esta conciencia de las grandes ventajas que trae el multimodalismo otro tema importante es lo que tiene que ver con los puertos porque a veces hay demoras muy fuertes por temas de seguridad que les podemos decir a la gente que nos ve en diferentes países sobre cómo equilibrar temas de seguridad pero además que los puertos sean ágiles sí yo creo que los puertos en el caso de Holanda son fundamentales el puerto más conocido y todavía el más grande de Europa es el puerto de Rotterdam que es un puerto muy conocido también acá en Colombia pero Holanda tiene más puertos Holanda tiene el puerto de Amsterdam el puerto de Flissingen un poco más al sur de Rotterdam el puerto de Groningen en el norte de Holanda y yo creo que en estos temas tan transversales que afectan al final a cada uno de estos puertos también con el tiempo se ha creado un modelo en que también los puertos y los terminales están cooperando en ciertos temas Lina Alvarado es comunicadora y relacionista corporativa y magíster en Mercadeo ella nos va a contar cómo ese perfil del comunicador o de la comunicadora viene variando hasta ser mucho más integral cuál es la evolución y qué es lo que el mercado está exigiendo Lina ya cuatro años al interior de la junta directiva y también presidiendo Secorp un balance de esa gestión pero sobre todo esos aprendizajes que quedan de ese perfil que está necesitando la comunidad hoy las compañías que realmente involucran a un ser mucho más integral yo creo que sí el poder estar en un gremio donde se tiene esa conexión con las organizaciones y las universidades esa relación empresa estado universidad permite ver realmente qué es lo que en estos momentos las organizaciones en su interior quieren para un comunicador uno de ellos sin duda es ser capaz de ver su gestión desde los mismos indicadores cómo medir cómo volver tangible lo intangible pues sí mira realmente lo que no se mide es muy difícil mostrar que realmente se logró una gestión entonces se debe tener un control total de que realmente el impacto y la percepción que se tiene dentro de lo que se hace yo creo que ya dejamos el tema de solamente el pre-PS el publicity cuántos boletines enviamos modelo de lecturabilidad a realmente cuál fue el resultado de ese relacionamiento con los grupos de interés cuál fue ese impacto que generamos en ellos el cambio también se da incluso hasta en el nombre del cargo y cuando se cambia el nombre se cambia el alcance de ahí que hablemos entonces de esa reputación y de esa sostenibilidad dos temas ejes fundamentales hoy en las compañías en el mundo pero que se refleja al interior de ellas sí Paula mencionaste dos temas indispensables sostenibilidad porque es que ya vamos más allá de la responsabilidad social las organizaciones obviamente tienen que saber que generan unos impactos en la sociedad pero hay que analizar cuál es el compromiso de la organización con esos públicos de interés entonces cuando ya yo me comprometo y hago que ellos también se comprometan ya sea en ámbitos sociales o ambientales yo ya estoy generando un ambiente de sostenibilidad que va desde cómo se sienten mis colaboradores cuál es la cultura que se vive al interior de la organización pero también cómo yo soy sostenible conmigo misma los hábitos que yo tengo ya sea de consumo de ejercicio todo eso no es sólo plantar un árbol o mitigar el aire sino que realmente esos compromisos que yo adquiero más de la responsabilidad que yo asumo como organización y es que precisamente esos van a ser los ejes 5, 6 y 7 de abril mañana pasado mañana en Miami en donde se va a realizar la primera cumbre iberoamericana de comunicación estratégica Lina cómo es ese realmente esa necesidad sentida por la cual 12 instituciones globales de diferentes países se reúnen en Fundacom inicialmente pero que se traduce en un evento propio llamado Civecom nace la necesidad precisamente crear sinergia entre todas las asociaciones de comunicación de Iberoamérica de hacer un evento que permita al comunicador porque va dirigida a DIRCOM pero también a directivos de organizaciones a ver cómo las tendencias estas tres tendencias tan vitales cuál es el rol del comunicador cómo debe actuar la organización entonces va a ser el momento para que todos los profesionales realmente nos actualicemos pero hagamos también networking y aprendamos de los mejores de cómo podemos también llegar en nuestras organizaciones a seguir trabajando por eso bueno Anteco es una empresa colombo española somos una empresa que nace de la unión de Coatresa la empresa de recubrimientos más grandes a nivel mundial y antiharentes y recubrimientos de acá de Medellín que es la empresa que aplica recubrimientos a nivel doméstico o sea todos los utensilios de cocina Anteco es una empresa que nace para aplicar recubrimientos antiadherentes sobre todo tipo de piezas metálicas equipos bandejas en muchísimas industrias para que los productos o las materias primas no se adhieran a los moldes o a los equipos y así lograr muchísimos beneficios y muchísimos ahorros y mejorar la productividad en general el aporte que hemos logrado con Anteco al medio ambiente ha sido un aporte súper importante y en realidad nos hemos ido dando cuenta de ese gran aporte a través de nuestros clientes inicialmente hablábamos de beneficios económicos desde el ahorro en el aceite ahorro en el tiempo de las personas engrasando los moldes muchísimos ahorros desde el punto de vista económico pero definitivamente el no ensuciar facilita mucho los procesos de limpieza y básicamente ese ha sido el gran aporte que ha hecho Anteco a las empresas es muchísima más facilidad en la limpieza es ahorros súper grandes en agua en el consumo de agua y también en el tipo de agua que se vierte a los efluentes porque es agua que no va cargada de toda esa grasa que tienen los desmoldeantes o productos para facilitar el desmoldeo bueno emprender optimizando recursos básicamente nosotros lo vemos desde el punto de vista crecer con el crecimiento del mercado que el mercado sea el que nos dé a nosotros la pauta del crecimiento de la empresa es montarnos en unos espacios en unas bodegas en unas áreas que el mercado nos dé respuesta para satisfacer para satisfacer una demanda entonces es básicamente buscar que el que el emprendimiento empiece en un nivel que nos dé el mercado y de ahí ir creciendo con él lograr llegar a grandes clientes siempre fue el objetivo principal de Anteco siempre lo habíamos hecho desde una línea pues como como más de doméstica pero ahora con Anteco lo que estamos pretendiendo y lo que hemos buscado es siempre llegar a clientes grandes es un Anteco a nivel industrial busca grandes industrias y eso lo hemos logrado a través de la venta consultiva es capacitando a las personas es enseñándoles los ahorros los beneficios es cambiar su forma de hacer las cosas eso nos ha implicado muchísima capacitación muchísimo tiempo explicarles a las personas y en todas las áreas en todos los niveles o sea a nivel de producción a nivel de calidad a nivel de compras ir capacitando estas grandes empresas para que vean los beneficios y los resultados que tienen con una empresa como Anteco aquí hemos llegado a la parte final de negocios en tu mundo pero les tenemos varias invitaciones la primera es que se suscriban a nuestro canal de YouTube negocios en TM y les va a llegar una alerta un correo diciéndoles cuáles son esos nuevos contenidos que tenemos disponibles para ustedes también estamos muy en contacto con ustedes a través de las cuentas de Twitter la del programa arroba negocios en TM y las nuestras arroba paola rueda lópez y arroba juancarlos ye y en Facebook como negocios en TM como siempre media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial nos vemos la próxima semana a la próxima semana